Bien, voy a empezar otro trabajo de hacer tapetes o un chal y en este caso voy a mezclar el color blanco con un rosita bastante suave voy a darle unos espacios determinados de forma que haya un punto donde un cuadrado donde se juntan por la parte de atrás el rosa pero lo que predomina es el blanco lleva cuatro hilos de cada punta o de entre punta y punta y luego lo que le he hecho también es, para poder aprovechar el máximo del bastidor y que sea un poquillo más grande, en lo que son los catetos cuando he llegado a un punto del larguero es añadirle el espacio de cuatro o cinco puntas hacia atrás con lo que esto van a ser los flecos el tapete terminará aquí cosido y todo esto, desde aquí, más estas puntas será flecos con esto lo que hago es evitar el tener que ponerlos al final y aprovechar el máximo de amplitud que tiene el bastidor lo vamos a poner en marcha y a ver cómo queda bueno, pues acabo de terminar este último trabajo también en el bastidor triangular y esto es de lana y podría ser bien, pues por ejemplo, una toquilla al ser un poquillo más gordo que los anteriores que he hecho, que eran de hilo el sistema es el mismo tirar los hilos van cuatro por cada línea en este caso he hecho una combinación de blanco y rosa esta es la parte que se va a ver y luego también cosido con rosa un poquito más oscuro para coserlo, pues se empieza por un extremo y se van haciendo todos los cruces se llega hasta el final de un lado siempre por los laterales con esto centramos todos los hilos y hacemos que al tener la referencia de las puntas más cerca pues vayan más igualadas las líneas, los cuadrados y todo en la siguiente vuelta ya entramos por la segunda posición, diríamos y vamos haciendo también lo mismo siempre en forma de cosido de triángulo vamos hasta el final a veces van líneas rectas como puede ser esta y otras pues van haciendo zig zag y ahora pues simplemente pues el desarmarlo vamos a ver como como queda como la lana es bastante fácil de soltar en este caso no lo voy a cortar y lo haré ya después al final en este tapete lo que he hecho es darle una vez que llegan las puntas hasta el final darle un poquito más de forma que los flecos tengan una distancia del doble en vez de ser este trocito puede ser más o menos el doble o un poquito más incluso eso se consigue pues ligando con el hilo o la lana hasta una punta volver la cantidad que queramos de flecos y volver otra vez sobre el mismo sitio bueno les comento también que a veces hasta casi es mejor coger y soltar los tornillos para poder desarmar el tapete cuesta un poquito menos eso es si no queremos cortar lo que es la lana y estoy terminando con este y ya se nos están ocurriendo otros trabajos ahora todo es un montón de lana aquí colocada pero a pesar de que no hay nada todavía concreto que se vea en condiciones pues ya nos estamos imaginando posibles trabajos que se pueden hacer de esta forma bueno ya esto es el último nudo y bueno pues aquí está todo el revoltijo como digo yo de de lana y vamos a ver qué es lo que ha salido esto me está dando una idea de hacer otro trabajo que podría bien ser para una mantita para una cuna para los niños esto en cuanto esté ya recortado y todo colocado pues da una idea del trabajo que acabamos de terminar de hacer esto es visto por un lado queda triangular es grandecillo y bien como adorno o bien como un pequeño chal o pañoleta o para eso para un niño o lo que se quiera una cuna y esta es la parte de atrás por si también se quiere hacer por el otro lado y bueno pues esto es todo con relación a este tapete que he tardado muy poquito en hacerlo es bastante sencillo bueno y ya una vez colocados los flecos pues simplemente ponerlos más o menos iguales e ir cortando las puntas o el sobrante y esta parte que ya está pues más o menos es así como queda espero que le guste y hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.